A partir de este momento a ver estos tres documentos que seguramente llegarán a sus celulares en completo agrado. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Muchas personas les preguntan, ¿dónde ponen las garzas? Pues bien, este es el paraíso de las garzas. Aquí en la finja El Paraíso ustedes lo pueden ver en las tomas de la cámara de William Gallo y de Guillermo Payares Bautista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí en los cierros de reproductores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tatiana, felicitaciones y cómo has llegado a mantener todo esto tan bello. ¿Cuántas garzas crees tú que llegan a este ecosistema? Son miles, miles, miles de garzas que vienen a llegar aquí. Más de un millón de garzas. Más de un millón de garzas. Más de un millón. Bueno, observar todo lo que hemos recorrido. ¿Cuántas hectáreas tiene esto? Catorce hectáreas. Catorce hectáreas de garzas, se podría decir. Y nidos, ¿dónde ponen las garzas? ¿Dónde ponen las garzas? Las ponen aquí. Pero además hay unos lagos que podrían ser unas fuentes también hídricas. ¿Qué tienen esas fuentes hídricas? Peces. Peces. Mojarritas. Mojarritas. Bavillas. Aparte de las babillas, es lo que tenemos aquí. ¿Y cuántas babillas tienen allá en los...? Nos acercamos a 25.000. 25.000 babillas. ¿Desde qué tamaño hasta qué tamaño? Desde 20 centímetros hasta 1.20. ¿Dónde? Adiós.